Un aplauso para ellos. Y como les explicaba, antes del calentamiento, os vamos a dar un respetuoso y solidario minuto de silencio por las víctimas residentes de Japón. Un aplauso para ellos. Que mandamos con otro aplauso al pueblo de Japón, el culo de las niñas será con los rogones. Bien, pues ahora el protagonismo ya está en la cancha, en el tatami, porque comienza el calentamiento. ¡Vamos allá! 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 Tres, cinco, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, seis, dos, tres, cuatro, cuatro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. La Casa Vida Dos, tres, cuatro, cinco, de diez, los manos al tiempo, la mirada va a armar la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de diez, los manos al tiempo, la mirada va a armar la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, de diez, los manos al tiempo, la mirada va a armar la cabeza, la mirada va a armar la cabeza, la mirada va a armar la cabeza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal!